Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Un gusto sumarme a esta histórica jornada informativa de este 28 de julio. Desde ya se genera información desde el Comando de Campaña Venezuela Nuestra. Ya está listo el doctor Jorge Rodríguez para ofrecer información sobre este proceso electoral del día de hoy. Muy buenos días a todas y a todos los que hacemos vida en este hermoso territorio que es la patria venezolana. Este pueblo digno, este pueblo bueno, hoy está dando una nueva demostración al mundo entero de cómo es que se defiende la paz en esta república. Frente a las voces agoreras que decían que no iba a haber elecciones, que el proceso electoral iba a ser suspendido, iba a ser pospuesto, hoy acaban de recibir y están recibiendo en los más de 15.000, casi 16.000 centros de votación y en las 30.000, 24 mesas distribuidas en esos centros de votación, están recibiendo una dosis de realidad. La realidad es que todas las venezolanas y todos los venezolanos estamos defendiendo la paz en las mesas de votación. Y realmente también frente a quienes permanentemente agreden a todo lo que signifique el gentilicio venezolano, nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra disposición permanente a mantenernos libres, independientes, soberanos, pues están recibiendo una dosis de civismo, una dosis de capacidad de diálogo por parte de todo el pueblo de Venezuela. Muy poquísimos percances de tono menor, instalación de las mesas en un tiempo récord y a una hora bastante temprana. Un sistema electoral profundamente eficiente y rápido que facilita la expresión de la voluntad del elector. Desde el Comando Venezuela Nuestra solamente queremos informarles que el proceso electoral del día de hoy transcurre con absoluta normalidad, con rapidez, con la gente colmando los centros de votación, y realmente es digno de elogio y conmovedor también ver a tantas y a tantas mujeres, a tantos y tantos hombres de nuestro pueblo que van a cumplir con un deber, un cometido que todas y todos tenemos, elegir a nuestro presidente y también, con esa elección, defender la paz de la república que tanto nos ha costado obtener. Defender la paz, defender la recuperación económica, defender nuestra soberanía sobre Venezuela, hablamos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie. ¿Por qué tienen que venir personas del extranjero o representantes de un poder extranjero a inmiscuirse en los asuntos que solamente nos componen a las venezolanas y a los venezolanos? Claro que siempre estarán quienes desde los medios de comunicación en el exterior o desde posiciones extremistas en el exterior, quienes ataquen y agredan un sistema que, lo tengo que decir porque es la verdad, es iria para el mundo entero. No hay en este planeta un sistema electoral tan eficiente, tan rápido, tan seguro, tan auditable como el sistema electoral venezolano. Nosotros queremos felicitar al pueblo de Venezuela, queremos agradecer al Consejo Nacional Electoral, agradecer al Plan República por el despliegue óptimo que ha tenido en los centros de votación e insistir en que esta es una lección de todas y todos a quienes insisten en inmiscuirse en asuntos que no les corresponden. Hoy es el día para que hable el pueblo de Venezuela. Hoy está hablando con su potente voz las mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros jóvenes en los centros de votación. Y culminado el evento electoral, lo que diga el Consejo Nacional Electoral será hoy, que es un día muy especial para nosotros, hoy que es 28 de julio, hoy que es el cumpleaños 70 del hombre que transformó la historia de este país y reivindicó a millones de venezolanas y venezolanos que estaban sometidos a la anomia, que estaban postergados, que no existían para las grandes élites. Hoy que es el cumpleaños de Hugo Chávez, será también una voz potente la que sea expresada cuando se den los resultados y la voz del árbitro hoy es la voz de Dios. Lo que el Consejo Nacional Electoral señale será el boletín que determinará el resultado de las elecciones. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas por la agencia Sputnik, Emilsi Rodríguez. Buenos días, ¿qué tal? Hace un rato cuando el abuso habló, se refirió a la situación con relación a los expresidentes que no pudieron ingresar al país. Él comentaba que ellos no habían cumplido con los requisitos y por ende no se les permitió ingresar al país el ingreso. Yo quería saber si ustedes tienen conocimiento de si ellos habían realizado algún procedimiento para poder participar en el proceso comisional. Mire, yo quiero insistir en que hoy es un día para los venezolanos y para las venezolanas. Hoy es un día para nosotros. Hoy es un día nuestro. Hoy es un día donde estamos cumpliendo con el fortalecimiento del libro de todos. De nuestra constitución, de la constitución de esta república que se la dio el mismo pueblo de Venezuela. Hay más de 800 observadores internacionales destacados en todo el territorio, en los centros de votación, han participado en las auditorías, han cumplido con los requisitos establecidos para cualquier mecanismo de observación internacional. Quienes quieran armar shows o quienes quieran venir de alguna manera a tratar de opacar la potente voz del pueblo venezolano, no tenemos otra cosa que hacer que decirle, bueno, no me interesa, no me interesa. Es una verdadera ridiculez estar intentando montar shows en un país que no es su país, en lugar de ir a pedirles disculpas a algunos de ellos, a los habitantes de sus propios países que los rechazan y los desprecian, sus grandes mayorías. Así que ese no es nuestro problema. Hay una acción internacional que fue convocada, que cumplió los requisitos, que está ahorita desplegada en el territorio nacional, pero hoy es el día de nosotras y de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Hoy es el día en el que estamos distribuidos por los casi 16.000 centros de votación defendiendo la paz y defendiendo nuestro futuro. Por BTV, Mariana Mata. Hola, Mariana. Hola. Buenos días. Buenos días. Tienes preguntas específicas. La primera tiene que ver, hace un rato, el presidente del Consejo Nacional Electoral, pues, hacía un bosquejo de cómo se dio todo este proceso para llegar a este 28 de julio a elecciones presidenciales. Hacía una serie de denuncias que trataron de realizar diversos sectores para impedir este ejercicio democrático. Quisiera, ¿cuál es ese mensaje que pede a estos ataques hoy, 28 de julio, pues, esté realizando esta elección presidencial en nuestro país con 10 candidatos, pues, para este cargo? En segundo lugar, desde anoche, sectores de la ultraderecha, pues, están haciendo llamados a su militancia a una serie de campañas en los medios digitales con horas específicas de 6 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. ¿Tiene que ver esto con los planes que usted recientemente ha denunciado con, pues, las transnacionales en la comunicación internacionales? Vengan a ver el pueblo votando por las calles. Esta quizás es una paráfrasis de un poema muy doloroso de Pablo Neruda, pero ahora convertido en un elemento muy positivo. La gente en los centros de votación, la gente en sus colas de votación, con un sistema de votación que es envidia. No conozco en ninguna parte del continente y me atrope decir del mundo entero, es un sistema de votación tan eficiente. Por supuesto que la función del plan república y la función del Estado venezolano es cuidar la paz en el evento electoral, cuidar las instalaciones desplegadas para la votación y, sobre todo, cuidar que la expresión del pueblo a través del voto sea efectiva. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Si llegara a pasar que algún plan desesperado intente enlodar el buen desarrollo del proceso, no tenga ninguna duda de que los denunciaremos a tiempo. Hugo Buenipa, de Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenos días. Hoy un día importante para nuestro país, también para el mundo. Posa sus ojos sobre Venezuela. Mucha presencia en medios internacionales, en medios nacionales. Quisiera preguntarle cómo ha visto la cobertura. También el presidente del Consejo Nacional Electoral denunciaba que un cura decía que no se traba a los periodistas, por ejemplo, en la carpa del CNE, estar tranquilos. ¿Usted cómo ha visto la cobertura? Por segunda pregunta, hace unos minutos el candidato José Vito denunciaba agresiones contra otro candidato, Daniel Ceballos. Y él invitaba a la población a seguir en paz con su opinión con respecto a esto. Y una tercera, hasta ahora, si tiene un balance de cómo ha sido la activación del 1x10 que maneja el Partido Socialista Unión de Venezuela y el gran polo patriótico. Comienzo respondiendo a la última pregunta y con absoluto resguardo y respeto de la normativa de comunicaciones del Consejo Nacional Electoral. Por lo cual, nuestra maquinaria está aceitada. No puedo decir mucho más. Solamente decir que nos mantengamos desplegados, que nos mantengamos como ha venido ocurriendo y que luego, llegado el momento, podremos hablar acerca de la efectividad que esa maquinaria está teniendo. Sobre los eventos de violencia, nosotros sabemos quiénes son. Todos nosotros sabemos quiénes son los que convocan al odio, los que convocan a la violencia, los que persisten en diferenciar a unos de otros, porque algunos somos un poco más oscuros en nuestro color de piel, porque ellos son grandes apellidos y fueron dueños de las riquezas de Venezuela por centenas de años. Pero esta es otra Venezuela. Esta es una Venezuela del futuro. Esta es una Venezuela con millones de emprendedores iniciando sus pequeños o medianos negocios en este momento. Esta es una Venezuela que ahora produce los alimentos que se come. Esta es una Venezuela que es mucho mejor de la Venezuela de otros tiempos, que hemos aprendido de las dificultades y nos hemos crecido en las dificultades. A los violentos tiene que someterlo la fuerza y el poder del voto de las venezolanas y de los venezolanos. Y solamente voy a hacer un comentario porque no quiero en modo alguno enturbiar el buen desarrollo que ha tenido el evento electoral. No se coma la luz. No se coma la luz. De resto, estamos profundamente emocionados y felicitamos a este pueblo, al Consejo Nacional Electoral y al Plan República. Un abrazo a todos y a todos. Gracias, señor presidente.